Hoy se llevó a cabo con gran éxito el Gran Mercado Campesino en la Plaza Parque 29 de Mayo, una iniciativa de la Cámara de Comercio conjunta con el Gobierno Municipal, la universidad local que buscó apoyar a los productores de la región. Desde tempranas horas de la mañana la plaza se llenó de vida con la llegada de campesinos y productores locales y regionales, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos frescos y de calidad. Frutas, verduras, lácteos y productos artesanales, entre otros, fueron expuestos para el deleite de los asistentes. Estas experiencias y estas iniciativas son las que generan el desarrollo del campo, de la provincia y esperamos seguirlos haciendo y que la comunidad vea y aproveche todos estos productos que lo producen con tanto amor y tanto sacrificio los campesinos de la región. Tiene que ver con un reconocimiento a las asociaciones de productores, a las asociaciones de mujeres, a ellos mil y mil gracias. Estamos haciendo equipo con la Cámara de Comercio, con la Universidad, con la Agencia de Desarrollo Rural, con la Gobernación, con varias instituciones, con el Instituto ICER, con quien firmamos un convenio también importante. Entonces estamos trabajando de la mano. La verdad que lo que queremos es un reconocimiento al campesinado colombiano y especialmente a esas 118 veredas, 18 corregimientos, el sector rural nuestro y también un reconocimiento a algunas asociaciones de productores que nos acompañan de otros municipios. El evento contó con una gran afluencia de público que aprovechó la oportunidad para adquirir productos frescos y apoyar a los productores de la región. A mí me parece un espacio que nos dan bueno para hacerse conocer a la gente y gracias al alcalde por esto que nos acompaña a hacer todas las cosas. ¿Venden ustedes todos los productos? Sí, la idea es esa, venderlos, se está comprando bastante, gracias a Dios. Muy bien, muy bien, porque vende uno directamente al consumidor. Le doy las gracias a la Alcaldía Municipal, a Semprendo, a la Cámara de Comercio por este evento, porque así nos dan a conocer a otros productos y vendemos directamente, sin entender, sin... directamente. Porque ahí uno se... se asocializa mucho con las personas y ahí mira las cosas por el lado bueno, sí. Con eventos como este, los organizadores esperan seguir fortaleciendo la economía local y promoviendo un desarrollo más sostenible.